Queridas jóvenes, queridos jóvenes, en el deporte, como muchas cosas en la vida, primero hay que soñar, hay que querer, hay que creer. Para alcanzar las metas que deseamos no basta con tener condiciones físicas adecuadas, entrenamiento pertinente y entrenadores experimentados. Alcanzar los triunfos deportivos tiene que ver con la actitud que podamos formar en nosotros desde pequeños. Tiene que ver con la autoestima, el conocimiento y la confianza en que podemos llegar a los objetivos que nos tracemos. Hay que tener presente que en el deporte no solo nos representamos a nosotros mismos, ustedes representan a todo un pueblo que confía en sus capacidades, en su empuje, en el coraje, en la pasión que ponen, en la pista, en la cancha. Se empieza a ganar en la mente, en el corazón y luego se gana en el escenario deportivo. Veámonos en el espejo de nuestros compatriotas con capacidades especiales. Asumamos la gran lección que nos dan nuestros campeones olímpicos especiales, que han hecho vibrar los escenarios deportivos con su entrega sin medida, con el amor inmenso que profesan por la patria. Ellos hacen resonar el nombre de Ecuador en todo el mundo, llenándonos de orgullo. Ellos nos enseñan que las dificultades y las soluciones están en nosotros mismos. Antes de nuestro gobierno no existía el Ministerio de Deportes y los deportistas estaban frecuentemente olvidados, hasta maltratados. Y no se trataba solamente de poca asignación de recursos, esto no es importante. No se trataba solamente de poca asignación de recursos, se trataba sobre todo incluso de mala asignación de recursos. En realidad el país invertía e invierte casi 100 millones de dólares anuales en deportes, 10 veces más que Cuba. Hay problemas de medición, los salarios son diferentes, etc. Pero 10 veces más que Cuba, que es una de las potencias mundiales del deporte. Pero muchos de estos iban a federaciones provinciales, federaciones de cada deporte, sin la adecuada coordinación, cuya naturaleza jurídica eran fundaciones privadas y por eso se consideraba que no tenían que seguir políticas nacionales, políticas públicas y que ni siquiera admitían el control del Estado. Quiero decirles que prácticamente todo el presupuesto para federaciones provinciales, federaciones deportivas, viene del presupuesto del Estado. Es muy marginal la autogestión, ya sea por arrendamiento de ciertos escenarios frecuentemente construidos por el Estado o por publicidad, etc. Pero la inmensa mayoría del presupuesto a las correspondientes federaciones viene del aporte de todos los ecuatorianos a través del presupuesto del Estado. Se asignaban grandes cantidades, pero no se coordinaban acciones. Se perdía sinergia, se perdía ese empuje hacia un objetivo nacional. Y eso es lo que estamos tratando de construir. Respetando espacios, respetando autonomías, pero también con la conciencia de que tenemos que tener proyectos nacionales, políticas públicas globales para todos empujar en la misma dirección. El deporte, queridos jóvenes, nos ha potenciado la imaginación. ¿Quién no soñó con ver al Ecuador jugando un mundial de fútbol? Y fíjense lo bello del deporte. Un puñado de compatriotas, la mayoría de origen muy humilde, nos han dado más alegría y alegrías que miriadas de politiqueros. ¿Quién no soñó con ver a un ecuatoriano con una medalla olímpica en el pecho? Muchas de las manifestaciones plenas de unidad nacional se han dado gracias a los logros deportivos. También trabajamos en la masificación del deporte, que tiene por objetivos una sociedad sana, buenos hábitos, mente sana y cuerpo sano. ¿Por qué entonces el deporte de alto rendimiento? Y esto es fundamental. ¿Por qué entonces el deporte de alto rendimiento? Porque ustedes, queridos jóvenes, son los héroes y heroínas del siglo XXI. Ustedes son una ilusión movilizadora. Ustedes son los mejores educadores. Al transmitir una cultura de la excelencia. Ustedes saben que entre mis malos hábitos está el de ser economista. Llevo muchos años estudiando el problema del desarrollo. Y hay algo que siempre falta. ¿Por qué países que tenían todo para ser desarrollados, recursos naturales, muchísimas poblaciones de a trabajar, fracasaron? ¿Y por qué otros que no tenían nada salieron adelante? Porque creyeron en sí mismos, estos últimos, esa ilusión movilizadora. Porque generaron una cultura de excelencia, hacer las cosas extraordinariamente bien, desde el más sencillo trabajador hasta el más importante dirigente. ¿Qué nos faltaba y qué nos falta para salir adelante? Es precisamente esa autoestima, esa confianza en nosotros mismos, esa energía interna. Y eso es lo que ustedes transmiten. Ojalá no subestimen el rol fundamental que no solo tienen para el deporte, que tienen para el desarrollo mismo de la patria. Alguna vez leí de un experimento que se había hecho reproducir prácticamente en forma perfecta los componentes químicos de un huevo de gallina. Ese huevo nunca dio vida, se pudrió. La ciencia no ha logrado descifrar el misterio de la vida. Los economistas no hemos logrado descifrar el misterio del desarrollo. Porque unos países tuvieron éxito y otros no. Pero les aseguro que gran parte de la respuesta está en esas energías, en esa ilusión, en esa confianza que tienen los países que pueden creerse seguros, de que pueden lograr lo que se proponga. Y ustedes son fundamentales para recuperar esa confianza. Ustedes son fundamentales para tener esa autoestima. Ustedes son fundamentales para decirle a las ecuatorianas y ecuatorianos que podemos lograr lo que nos propongamos. Ahora contamos con una nueva ley de deporte que respalda a nuestros deportistas de élite en virtud del Plan Nacional de Alto Rendimiento aprobado en el 2011. Recuerden que hubo mucha resistencia también para la aprobación de esta ley por mal entendidas autonomías. La autonomía ha sido uno de los conceptos más estropeados en nuestro país. En nombre de la autonomía teníamos que permitir que universidades sin lógica, sin sentido, sin excelencia académica, sin pertinencia, reciban plata del Estado y era lo que quiera. En nombre de la autonomía teníamos que permitir que haya más de un millón doscientas mil causas represadas en el sistema judicial y nadie podía intervenir por esa mal entendida autonomía. Autonomía significa, en el caso de universidades, que yo no puedo llamar a un profesor para decirle déjeme de año pase ese alumno, de año. Pero obviamente todos tenemos que decirle oye, usted se está financiando con plata del pueblo ecuatoriano, no nos gradúe ingenieros en cosmetría, que no lo requiere el desarrollo nacional, o exija niveles académicos para que puedan llamarse universidad. Ahora, autonomía judicial significa que yo no puedo llamar a un juez para decirle declara inocente a esta persona, culpe a la otra persona, pero todos tenemos el derecho de decirle, señores, ustedes no pueden tener un millón doscientas mil causas represadas, los juicios no pueden durar años, justicia que tarda no es justicia. De igual manera, la autonomía de federaciones, de comité olímpico, etc., no quiere decir que todos tenemos que ir por lugares separados, en orientaciones distintas, sino que con los recursos que son de todos los ecuatorianos, tenemos todos que alinearnos con políticas nacionales debidamente consensuadas, pero para todos avanzar en la misma dirección, con energía, con fortaleza, con prisa y sin pausa. En todo caso, gracias a esa nueva ley del deporte que tuvo mucha resistencia, podemos apoyar a nuestros deportistas de élite. Con el respectivo plan de alto rendimiento, con el fin de que se preparen y participen en eventos internacionales, y en especial, para lograr un mejor rendimiento que en Beijing 2008, donde tuvimos 25 atletas en competencia. En los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2011, Ecuador se ubicó en el décimo lugar entre 42 países participantes. La patria entera se contentó con esas siete medallas de oro, ocho de plata y nueve de bronce, 24 medallas que por primera vez en la historia de todas las participaciones de Ecuador en los Juegos Panamericanos, el país había logrado. En los Juegos Sudamericanos de Playa, realizados hace un par de meses en Manta, hemos quedado en tercer lugar entre 10 países. No es por estos resultados que sea esta ayuda, eso le dijo Pepe Pancho, dado estos resultados del gobierno, desde el primer momento estamos apoyando, porque estamos convencidos de la importancia del deporte, tanto el deporte masificado para tener esa sociedad sana, cuanto el deporte de alto rendimiento, de élite, es ilusión movilizadora. Estos resultados nos han servido para evaluar capacidades, así como las necesidades que tienen nuestros deportistas de élite para potenciar su rendimiento. Se han realizado reuniones técnicas para organizar el cronograma de eventos de preparación y competencia, intensas jornadas para establecer las necesidades de cada uno de los deportistas, campamentos de entrenamiento, competencias de preparación, competencias fundamentales, entrenadores y equipos multidisciplinarios de profesionales de apoyo, sin olvidar indumentarias, seguros, estímulos deportivos, dietas adecuadas, estudios, medicinas, etc. Muy pronto, esperamos en el primer trimestre de este año, tuvimos graves problemas que no tenemos por qué ocultar, el país lo conoce, pero muy pronto, Dios mediante, ya el país contará con centros de alto rendimiento deportivo. Estamos terminando tres. Uno en Cuenca, que va a ser uno de los mejores centros de alto rendimiento de altura en la región y probablemente en el mundo. Otro en el Valle del Chota, en el Juncado, y otro en Río Verde, Esmeraldas, uno de los cinco cantones más pobres de la patria, a donde incluso en un futuro cercano deberá ir el Ministerio de Deportes. La nueva constitución permite desconcentrar los ministerios. ¿Y por qué los ministerios tienen que estar todos en Quito? como un homenaje a los extraordinarios deportistas que nos ha dado la provincia verde, en el mediano plazo el Ministerio de Deportes estará en la provincia de Esmeraldas. Hubiéramos querido tener antes esos centros de alto rendimiento para darles mayor facilidad, aún para prepararse a los Juegos Olímpicos de Londres. Tendrán dos, tres meses para disfrutar de esos centros realmente extraordinarios. Servirán sobre todo para las Olimpiadas de Río de Janeiro. Pero quiero decirles el esfuerzo que estamos haciendo para respaldar al deporte de élite, al deporte de alto rendimiento. Y hoy entregamos por primera vez en la historia del país 6.269.000 dólares para la preparación de nuestros deportistas de élite con las mayores opciones para clasificar y formar parte de nuestro equipo olímpico para Londres de 2012. Así como para representar al país en otras competencias a nivel mundial. Cuando le entregaba a Celedina el cheque, simbólicamente le decía que no sé si había quedado en cuenta que esto es para 86 deportistas. Es decir, son cerca de 75.000 dólares por deportista. Un gran esfuerzo no de Rafael Correa, no del gobierno, del pueblo ecuatoriano, de su familia, de sus vecinos, nuestros impuestos, nuestro petróleo. ¿Por qué? Porque confiamos en ustedes. Esos 6.269.000 dólares son cuatro escuelas del milenio que nos cuestan cerca de un millón y medio en promedio, suponiendo que cada escuela albergue a mil estudiantes. Son 4.000 estudiantes con escuelas de última tecnología que estamos sacrificando por apoyar a nuestros deportistas de élite. El salario básico de un obrero en el país son 292 dólares mensuales. Esos 75.000 dólares que vamos a invertir por deportista de élite son más de 20 años de trabajo de un obrero ecuatoriano por cada uno de nuestros deportistas. Es un inmenso esfuerzo que hace, insisto, no el presidente de la República, no el gobierno nacional, el pueblo ecuatoriano porque confiamos en ustedes, porque ustedes deben ser esa ilusión movilizadora, porque ustedes, queridos deportistas, deben ser los mejores y mayores educadores de este país y saben que sin educación no hay futuro, sin cambio cultural, transmitiendo esa cultura de sacrificio, responsabilidad, esfuerzo, excelencia. Pero todos tenemos que poner el hombro y vamos a redoblar esfuerzos para que nuestro país participe dignamente en todas las competencias internacionales. Hay que lograr la mayor eficiencia en el uso de los recursos que deben utilizarse para impulsar a nuestros deportistas, para apoyar la acción de entrenadores, médicos, fisioterapistas, psicólogos, nutricionistas y dirigentes. A propósito, he mencionado en último lugar a los dirigentes, porque los dirigentes y los mandatarios, yo soy el primer mandatario, mandatario no es el que manda, es el que obedece, el mandante es el que obedece, de una democracia el mandante, son ustedes, el pueblo, yo soy el que obedezco, primer mandatario, el primero en obedecer, el primero en servir y eso también son los dirigentes, los primeros en servir, nuestro agradecimiento, la gratitud en nombre de la patria por el extraordinario trabajo que realizan, pero estamos para eso, para servir y lejos deben quedar en historia aquellas vergonzosas páginas cuando Ecuador asistía a eventos internacionales, olimpiadas, etcétera, con delegaciones compuestas por 20 dirigentes y un deportista y en alguna patética ocasión con solo dirigentes y ningún deportista. En el deporte ni en ningún aspecto de la vida somos menos que nadie, por favor, deportista de mi patria, en el deporte ni en ningún aspecto de la vida somos menos que nadie. ya han empezado a cavar sus frutos las políticas deportivas que estamos sembrando, estamos seguros que muy pronto veremos los resultados positivos de esta inversión que hacemos con tanto sacrificio, no el gobierno, el pueblo ecuatoriano con la mira puesta en el futuro inmediato. queridas deportistas, queridos deportistas de la patria, ustedes han trascendido el nivel local, provincial, son los prospectos del deporte del país en capacidad de competir con el resto del mundo. Ustedes, aunque sigan entrenando en sus provincias, tendrán pronto la opción de formar parte del equipo Ecuador, de llevar los colores de nuestra bandera pintados en la camiseta, en la piel, en el alma, la patria en el centro del pecho y el privilegio, la oportunidad de representarla dignamente. Es un reto inmenso transformar a un grupo de deportistas en un equipo deportivo nacional. Esto significa dejar atrás las individualidades, los egos y hacer de la victoria más que un logro personal el triunfo de todo un país. Porque nada nos da tanta fuerza como el apoyo a 14 millones y medio de compatriotas que tienen el aliento, que sostienen el grito cuando un deportista se juega el todo por el todo en la cancha, en la pista. Nada es tan fuerte como representar a nuestro pueblo. Es realmente un privilegio. Pero ustedes, no solo deben ser buenos en el deporte, deben ser ejemplos de vida. Tienen una inmensa responsabilidad sobre sus hombros. No se trata de ganar o perder, que pueden ser simples accidentes. Se trata de dejar todo en la cancha, en la pista y en la vida. Ser ejemplo de disciplina, voluntad, humanidad. Celedina, César, Jorge. Imagínense cuántos chicos de 7, 8, 10, 12 años los están mirando con tanta ilusión. ¿Para cuántos jóvenes de nuestra patria son ejemplos? ¿Cuántos quieren imitarlos? ¿Cuántos quisieran ser como ustedes? Tienen que ser ejemplos no solo de deportistas, sino de humanidad. Y nuestros deportistas, como ya les mencioné, de élite, son una ilusión movilizadora. Los mejores educadores pues transmiten lo esencial, la excelencia. Son fuente de felicidad y legítimo orgullo social. Son los intangibles que nuevamente para caer en el análisis económico se le olvidó la economía ortodoxa. Esas cosas que no se ven, que no se miden, pero que son fundamentales para el desarrollo. La economía ortodoxa nos decía los países para desarrollarse necesitan tener recursos naturales, cantidad de trabajo, capital físico, junten todo eso. Si no hay esa autoestima, si no hay esa voluntad de victoria, si no hay esa confianza en nosotros mismos, ese país seguirá siendo pobre toda su vida. Y eso es lo que ustedes transmiten. Esas son las cosas fundamentales para el desarrollo que se le olvidó a la economía ortodoxa. Ustedes son el mejor antídoto para tanto derrotismo, para tanto fatalismo, para tanto mito, no se podía, somos los más corruptos, los más perezosos, para un supuesto destino ineluctable de estar siempre en la pobreza. Ustedes son el mejor antídoto para tanto mito de imposibles con que a diario nos tratan de llenar la mente y el alma. como siempre digo cuando entrego una carretera de primer orden como la de cualquier país desarrollado nosotros no estamos entregando una carretera un camino estamos entregando excelencia esperanza en mostrar que se puede y que siempre se pudo que solo dependía de nosotros cada medalla que ganen será el mensaje de que podemos lograr todo lo que nos propongamos será darnos dignidad autoestima espíritu de victoria será como dije esa ilusión movilizadora que tanto necesita toda sociedad más aún la nuestra tantos años inmovilizada por las desilusiones deportistas de mi patria hasta la victoria siempre